Señores, y a propósito de elecciones, ustedes saben que los binomios están al orden del día y a cada rato ha salido por ahí herbas, ya salió también, como ustedes vieron... Marudí, Marudí que iba a ganar y dice que ya no iba a ir. Dicen que era el outsider, se nos fue el outsider. Vi a una de las grandes oyentes de la defensa decir hoy en Twitter, se nos fue el outsider. Y yo, bueno, tu outsider será porque el mío no es. Bien, vamos a revisar un poquito cómo, qué ha pasado en torno a esto y gracias a Mercita por ayudarnos con esta nota. Unos declinan candidaturas, otros las aceptan y con muy pocos que se inscriben oficialmente, avanza la carrera por convertirse en el principal inquilino de Carondelet. Eduardo Marudí, quien había presentado, se había presentado como candidato del Movimiento Centro Democrático para la Presidencia del Ecuador, renunció, como ustedes saben, a su participación y volcó su respaldo a Otto Sonnenholzner, quien en cambio anunció que asume ser candidato presidencial. No es el único. Javier Herbas también se suma a la lista de precandidatos. Así, a tres días de que culmine el plazo para que las organizaciones políticas realicen sus primeras seis, sus primeras, sus primarias, perdón, y seis días para que culmine el periodo de inscripción, Ecuador ya cuenta con seis aspirantes al sillón presidencial. Vamos a ver sus nombres. Ustedes los están viendo en fotos, pero vamos a ver sus nombres ahora. Ponme los nombres uno. Ustedes lo tienen allí. Tenemos a Otto Sonnenholzner por la coalición Suma Avanza Izquierda Democrática. A Daniel Novoa en binomio con Verónica Abad por Alianza ADN, PIT y Mover. Y a Jan Topic junto con Andrea Jacome con el auspicio del PSC y el Partido Sociedad Patriótica. Ahora, Centro Democrático, que falta en la lista. Vamos a ver la siguiente. Ha dicho que, Jimmy Jairal ha dicho que en un video hoy, dijo que está pensando en qué candidato va a apoyar Centro Democrático una vez que Eduardo Maruri se baja y ha especificado que el apoyo de Maruri a Sonnenholzner es personal de él y no de su partido. Ok, vamos a ver el siguiente. Bien, Jaco Pérez por Democracia Sí, Unidad Popular, Partido Socialista y Somos Agua. Fernando Villavicencio y Andrea González por el Movimiento Construye. Javier Elbas por el Movimiento Reto y Bolívar Armijos por el Movimiento Amigo. Y así está el tablero electoral hasta ahora con precandidaturas. Hasta el 10 de junio, hasta el 10 es, ¿no? Tienen para inscribirse. Y, señores... La próxima semana termina las discusiones. Pínchame, anotame un segundito, un ratito que tengo aquí. La Revolución Ciudadana va a definir el sábado quiénes serán sus candidatos. Pachacútic tampoco ha decidido a quién terciarizará por la presidencia. Y el Movimiento, creo, optó por no participar en estas elecciones, como nosotros ya lo habíamos informado también. Al momento, entonces, 13 de las 17 organizaciones políticas habilitadas para poner a candidato presidenciable ya buscaron a quién apoyar. La RC y Pachacútic lo harán en los próximos días, mientras que Creo y Centro Democrático se quedan sin candidato hasta ahora. Ahora sí, por favor, vamos a poner el tweet de Correa. Sí, y una cosa importante, como por precisión, mi querida Blanca. Sí. Inicialmente, la fecha tope para la inscripción de las candidaturas era hasta el 10 de junio, pero recordemos... Ah, lo cambiaron al 13, ¿no? Al 13. La inscripción de candidaturas se amplió del 10 hasta el 13 de junio. Estamos hablando que la próxima semana, la próxima semana, el día martes, ¿verdad? El martes próximo, nosotros tendremos la lista definitiva de quiénes serán los aspirantes a la silla de Carón de Letras.